Y en medio de comparendos pedagógicos, la Policía avanza en la implementación del nuevo Código de Policía, según ellos, para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. La Policía Nacional en el departamento del Caquetá viene trabajando en la implementación del nuevo Código de Policía. Por seis meses más serán comparendos pedagógicos para concientizar a la comunidad del cambio en el comportamiento social que deben obtener. Después de esos seis meses iniciarán los comparendos económicos y de ahí serán los problemas mayores. Se siguen generando estos comparendos de carácter pedagógico. La Policía Nacional los sigue aplicando en lo corrido de la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia. Son más de 140 los comparendos pedagógicos. La mayor parte de los comportamientos contrarios a la convivencia o recurrentes son hacer necesidades en vía pública. El inadecuado cuidado con las mascotas en lo que tiene que ver con sus necesidades. El oficial manifestó que los ciudadanos que no cumplan con el nuevo Código de Policía serán sancionados debido a que afectan la convivencia de la mayoría de los colombianos. Igualmente reñir en vía pública y también transitar en lugares públicos con armas cortopunzantes o contundentes. Estas son algunas de las conductas más recurrentes las cuales seguimos trabajando y sensibilizando a la comunidad para que acaten estos 243 artículos y podamos contribuir a una convivencia armónica. También se adelanta a nivel nacional más de 50 demandas de profesionales del derecho en contra del nuevo Código de Policía al considerarlo arbitrario y que solo beneficia a la institución y hay pocas garantías para los ciudadanos. También descalifican el comportamiento de algunos policías que sabiendo que se pueden grabar los comportamientos policiales o los procedimientos están actuando en contra de las personas que los graban. Gracias. Gracias.